Shinra Tensei Durante muchos años, las personas nos hemos preguntado sobre el poder de Itachi Uchiha y hasta donde era capaz de llegar Muchas personas afirman que el simplemente al mirarle es ser un fanboy y estar completamente equivocado de lo que es realmente su poder Todo esto son meras suposiciones ya que el mangaka Masashi Kishimoto, el creador de Naruto nos ha dejado claro hasta donde ha podido llegar Simplemente, Itachi se ha sacrificado para que su hermano pueda encontrar el camino hacia la luz Itachi ha sido capaz de encontrar el camino de destrozar todo lo que el mundo conocía como normal y construirlo de nuevo en tan solo un instante Es por eso que este personaje siempre ha sido objeto de versus ya que todo el mundo se pregunta ¿Quién será capaz de vencer a Itachi? Itachi vs Nagato Itachi vs Madara Versos totales en los cuales Itachi podría demostrar su verdadero poder Pero que sin embargo jamás sucedieron y jamás sucederán Vimos un poco de su poder en la batalla de Itachi vs Nagato defendiendo a Killer vía Naruto Pero solamente fue eso, una prueba Y sin embargo en esa pequeña prueba Nos demostró hasta donde está hecho y de que es capaz Ahora creo que la pregunta tiene una respuesta bastante clara Ya que al tal solo ser objeto de versus con tantos personajes Es por el hecho que no se le subestima su poder Y se sabe que su inteligencia, su forma de ser, sus pensamientos y sus ataques y defensas Son sin dudas dignas de admirar Poseedor de una magnífica inteligencia De un gran poder acompañado del Mangekyou Sharingan Viniendo con el Susano, Amaterasu y Tsukuyomi Capaz de encontrar la manera de hacerte caer en un Genjutsu sin que tú te des cuenta Y hacer tu mente destruir en tan solo un minuto Y por si fuera poco En sus viajes logró encontrar un escudo bastante peculiar El cual tenía por nombre Yata Este era capaz de repeler cualquier ataque con cualquier magnitud existente en el mundo ninja Ataques provenientes quizás de Madara Uchiha Obito Uchiha E incluso Nagato, Naruto y Sasuke Todo esto como ya dije independientemente de su poder Ya que este artículo poseía una habilidad propia y distintiva que lo hacía grande Haciéndolo poseedor de la defensa perfecta en el mundo ninja ¿Y qué pasa con el ataque? Como ya dije Él tiene el Amaterasu, Tsukuyomi y Susano Y por si fuera poco, en sus viajes encontró la espada Toksuka La cual tiene la capacidad de sellar todo lo que toca Y consumirlo en su tarro Para que nunca vuelva a salir y nunca vuelva a ver la luz del mundo Tan solo si el usuario así lo desea Todo esto independientemente de su poder El cual sinceramente es muy grande Y él tan solo necesitaba algo de habilidad Algo de poder para poder manipular estas armas las cuales lo hacían meramente invencible Y esto no lo digo yo Lo dice el propio creador del manga de Naruto Masashi Kishimoto Entonces es cuando viene la pregunta ¿Y Tachi Uchiha es un personaje sobrevalorado? Yo creo que no Y si es sobrevalorado Fue valorado así por el creador del manga Masashi Kishimoto Y sin más que decir Él tiene toda la palabra de lo que creó y de lo que cree que es capaz Así que cada vez que veas un video O veas un capítulo de Naruto Shippuden Y te diga alguien ¿Y Tachi es sobrevalorado? ¿Es un personaje que no vale mucho? Pásale este video Y hazle ver que estamos hablando con pruebas No simplemente con emociones y fanboyismos He sido tu amigo Dejarjarjero Namaste Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!